3, 2, 1 Llegas muy pronto pero te piras tarde Creo que puedo llegar diferentes calles Mejor que no te apuntes y mejor que te calles Y mejor que te calles, no te des alardes Que lo que tengo yo pa' soltar es arte Pues claro, a la gente quiere calambures Pero yo cada vez he visto más atules en el parque Representando el estandarte Tú no puedes conmigo, Peter Parker A ver si te subes por las paredes Que yo voy a tirarte desde un quinto piso Para que fueras el zapato Hey, loco mira como pasa Creo que rapeas a desguasa No te escuchas ni en casa Loco, es que soy efecto Pero este es el efecto de la gravedad y su masa Loco, creo que voy a partir de my brother Mejor que tú no entres en mi zona Quedas como maricona Dime quién te detona 5 a 0 puta, estás jugando Maradona Maradona pero te vas a la mierda Pues claro, yo soy la cosa contra un hombre piedra Para que lo clipe, cacho de su normal Para el ataúd que vas Directamente me fumo un peta En tu cara te echo el humo Y dices hostia, aguarrás En el infierno arderás Por ahí Con Satanás ¡Tiempo, amigo! 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 Gracias.